Tratamos de recorrer nosotros de forma inmediata al municipio por el tema de la maleza que está acá sobre la ruta, hacia adentro los lotes, y tenemos una inseguridad nosotros. Tenemos, tanto yo como los vecinos, tenemos miedo del tema del robo, que está... y ya pasó también que nos robaron, a mí me robaron, a los vecinos nos robaron. Y se acercamos a la Muni, a la Muni hablamos con tal persona y nos dijeron que iban a venir, que tenemos que presentar notas, y nunca se acercan, siempre mucho bla, 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 y nunca se acercan ni a mirar, ni a preguntar, no nada. Y uno se cansa tanto recurrir hacia ellos y no vienen ni a visitar los barrios, a fijarse lo que está pasando acá, ¿ves? Y yo creo que como una entrada principal hacia Monterrico, tendrían que tener un poquito de cuenta que es una entrada fea, ¿ves? Como usted está mirando ahora, la maleza sobrepasa hacia nosotros, ¿ves? Y es un lugar excelente para guardar las cosas que se roban en Monterrico y se viene por la guardar por acá, ¿ves? Y es cierto que está dentro de Monterrico, esto también, ¿ves? Ustedes plantean que por un lado están teniendo problemas con el tema de las malezas, por otro lado también están teniendo problemas con el alumbrado público, pero también están teniendo problemas con la inseguridad, pero también con el tema de que no tienen recolección acá de residuos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen ustedes? Claro, exactamente, supuestamente yo con otros vecinos acercamos al municipio a preguntar por qué no pasa el recolector por acá y nos dijeron que sí iba a pasar, pero nosotros como vivimos acá y vemos que no pasa, ¿qué nos queda a nosotros? Llevar la basura a nosotros mismos, llevar a Monterrico, ¿ves? En nuestro vehículo, en lo que nosotros podamos, porque si no, nadie nos viene a ver, ni nada, todo como te digo, viene y dice una cosa y no lo hace, ¿ves? Y como estamos cansados, después se recurrimos a este medio, no nos queda de otra. ¿Hay una especie de abandono? Prácticamente, no sé si tienen en cuenta ahí, mirar la maleza como está a todos alrededor y prácticamente, no podemos decir más, nada, con eso lo dijiste todo, prácticamente abandonados, ¿ves? Como te digo, mira, ellos viven allá dentro del pueblo, no nos importa nada, los retos alrededor parece, ¿ves? Como se cansamos de presentar notas, llamar, hablar, que ya vamos, que ya vamos y nunca. Y ahora me gustaría saber cómo puedo hacer para el tema de la luz, que no tenemos ahí dos manzanas que no están, no tienen línea, no tienen nada, eso quisiera saber. ¿Usted también está teniendo problemas entonces con el tendido eléctrico? Sí, también hay dos manzanas que no tienen tendido nada, ni un poste está puesto. Así que por eso están, junto con la concejal, bueno, vamos a tocar el tema, ¿qué dice? ¿Qué opina sobre ese tema? Si nos puede dar una mano o no. Pues ya fuimos a ver la intendente, tampoco dice que para mañana ha pasado y nunca nos trae nada. ¿No tiene la posibilidad de poder charlar con el intendente para plantearlo? Tampoco se puede charlar, le manda mensaje, no te responde, le dice, no, no se puede. Y a veces, una vez le mandé mensaje, pensaba que yo le estaba haciendo problemas. No, simplemente yo, todo lo que le pido es para el barrio. Nada más, no lo quiero, nunca me metí en el tema de política. Precisamente quería hacer hincapié en lo que nos decía el vecino, que es verdad que sí, hace años estábamos con ese problema, con la problemática del tema de la energía, y bueno, también tenemos un inconveniente con el agua, pero bueno, nosotros, nuestro afán de tener un poco de paciencia, entendemos del tema de las problemáticas que lleva un municipio. Pero son muchos años. Pero ya es bastante, y no solamente el tema, bueno, ese sería algo importantísimo, el tema de la luz y el agua, y sobre todo la iluminación, que es lo más importante, porque nosotros prácticamente tenemos que estar, lamentablemente, pobres, nosotros estamos ahí expuestos a todo tipo de inseguridad. Es verdad, toda esta zona es una zona pujante, que nosotros compramos estos terrenos hace años, con la idea de venirnos a vivir, yo sobre todo, bueno, en mi caso particular, por el tema de la pandemia del año pasado, más todavía me aceleré por todo el tema de lo que estaba pasando, y me tuve que venir a vivir así, con lo que hay, y ahora peor el tema de las malezas, que sí es verdad, nosotros, yo soy una persona, y hablo a los vecinos, somos vecinos pacientes, ¿te parece?, porque sí pedimos, bueno, sin decir nombre, hemos solicitado como correspondía el desmalezamiento.